Venga Rico Quiero hacer otro brindis Así que te voy a hacer un refil ¿Un refil? Por la gente como vos ¿Cómo? Sí ¿Qué? Te conozco tan poco y ya me doy cuenta que sos un buen tipo Sos buena persona, sos transparente Y tú necesitas ¿Qué? Ganas, ganas, ganas de vivir ese fuego, ese fuego que tenés que... Me encanta, me encanta como sos Ah Sabes que sos un poeta Me gusta jugar Sabes que vos Ves con lo que quieras Opa Opa, ¿qué? Saladito ¿Sabes qué? ¿Qué? No, sin nada ¿Sabes que nos conecta a nosotros dos? No Somos dos personas que preferimos pedir perdón antes que permiso ¿O no? ¿Sabes que sí? Si no Yo prefiero Oye, perdón Antes que... Le permiso ¿Para ver el besito? ¿Por qué? Porque no sé ¿No es que... ¿Ves tenés miedo? No, pero te quiero decir algo más Que me encanta haberte encontrado en un ambiente tan de mierda Como el que... En el que nos movemos Donde hay gente que te ganas enemigos sin querer Bueno, pero eso sí No le podés caer bien a todo el mundo Exacto Son las reglas del juego Son las reglas del juego Es que jugar Después te voy a poner acá Mando Mando Así ¿Y qué va a ser? ¿Y qué va a ser? ¿Y qué va a ser? Creo que... Que no sé Que no... Me da vergüenza ¿Qué? No sé ¿Qué? Que me... Me pasan cosas Sí, nunca me pasó esto, ¿no? Tengo... Me da vergüenza 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 No llego ¿Cómo no llegás? No, se me hizo tardísimo No, 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 no Te quiero volar al estudio Vos serás un gran bartender Pero mis cafés no se quedan atrás ¿Sabés lo que no se queda atrás? ¿Qué cosa? Lo que pasó anoche ¿Sabés qué? No voy a dejar que nadie se meta Que nadie se meta a jodernos Porque me está gustando Lo que está pasando ¿Sabés que sos lindo? Hermoso Y yo te voy a contar Que yo no sé Cómo serán tus amigos Pero Mis amigos Mi familia Se pone contenta Cuando me veas feliz Si yo estoy Feliz Están naif Feliz No me gusta ¿Dónde vas? Abril No atiende Salí Salí Por favor Es infección vino Es infección Del Del Perdón Perdón No, no te vayas No te vayas Yo me estoy yendo Chau Bombón Chau No te vayas No te vayas ¡Gracias!